Hola amigos, una vez más, el decolado es un aeropuerto, en este caso en Dallas, para hacer la conexión e irnos a Los Ángeles, a la meca de cine. Vamos a estar hablando con Jason Statham, el héroe de acción, que nos va a contar todo sobre su enfrentamiento con un tiburón gigante en Megalodon. Aquí este tiranosaurio Rex que corona este edificio, dar la bienvenida al museo de Aunque Estén No Lo Crea, un lugar creado por Ripley, que en su momento fue obviamente muy famoso, no solo por las tiras que publicaban los diarios, sino por su show, su programa, que en la Argentina se vio en Canal 9 en la década del 80, y conducía Jack Pallad. Vamos a entrar a descubrir algunas de las gemas que contiene este museo de Aunque Estén No Lo Crea. Bueno, aquí en el interior del museo de Ripley se puede encontrar todo tipo de curiosidades y situaciones extraordinarias, personajes bizarros, y, por supuesto, muchos elementos que parecen extraídos de un cuento de hadas. Vamos a tratar de descubrir algunas de las gemas que hay aquí, en el museo de Ripley de Hollywood. Lo primero que vemos en el museo de Ripley es una imagen de Robert Badlow, que fue el hombre más alto del mundo durante mucho tiempo. Hay filmaciones de este señor que, por supuesto, son parte importante del programa de Aunque Estén No Lo Crea. Es increíble, uno se puede poner al lado de él para darse cuenta que, así sentado, y ahí se para, mirá, se está parando. No, parado es tremendo. Miren, fanáticos de Star Wars. Este C-Tripio, que está aquí, y este Arthur, que está aquí, están hechos íntegramente con chatarra. Bueno, en el museo de Ripley de aquí de Hollywood hay muchos recuerdos de estrellas del cine. Aquí hay una máscara sacada sobre la cara de Alfred Hitchcock, que es un molde exacto de su rostro. Y también hay un cheque firmado por Hitchcock de 100 dólares. Aquí nos encontramos con la capa utilizada por Christopher Reeve en las películas de Superman de la década del 70. Un verdadero ícono del cine de superhéroes. Bueno, esta fue nuestra visita al museo de Robert Ripley aquí en Hollywood. Cosas extrañas, cosas maravillosas. Todo esto que usted vio es real. Aunque usted no lo crea.